y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolores a bienvenidos a otro canal de jamfors en el día que continuamos con este dlc del 4 y 5 vale que tenemos a monstruo que por cierto no le habéis visto las habilidades y nada tiene convertirte en chocolate, vaporízate, bu está enfadado, bu te odia de verdad resistencias físicas ahí tiene un poco tal no está mal mucha mucha salud eh para el nivel que tiene mucha mucha salud porque mira fijaros por ejemplo tiene la misma salud tiene el mismo nivel o sea tiene el mismo ataque vale pero tiene mucha más salud majin bu está bastante guapo este personaje está bastante bastante guapo luego tenemos a katsuki bakuo que tiene disparo ap a cañón automático velocidad de explosión granada aturdidora impacto de bus esas resistencias así que compañeros no están nada mal estos personajes me ha gustado más las estadísticas de majin bu también por cierto en el vídeo anterior tenéis cómo descargarlo vale porque no es fácil y aquí tenemos con la ropa a ver si aquí 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 zona de luz la ropa queda guapísima tío no me gusta el casco vale lo he puesto solo para enseñaros lo que ahora me lo voy a quitar porque no sé no me gusta llevar el casco pero la ropa está muy guapa la de katsuki baku guiro este no lo conocía vale y en el vídeo anterior que sepáis que tenéis en lo que es la parte 1 el tema de lo que es como descargarlo y el resto del contenido vale porque ahora vamos a centrarnos en las misiones compañeros a ver si esta misión es un poco menos estúpida que la otra porque la verdad es que me parece un poco en plan decir igual podríamos decir menos tonterías sabes ha sido amado loco madre mía y este cuánto pelo tiene puesto encima la pupurrí que tienes loco mira el caiba este tiene un pupurrí de pelo que flipas vale pasamos a las misiones la próxima vez entró en no conectado macho porque es que madre mía para hacer las misiones vale continuamos misiones importantes nos quedaban tres misiones importantes que se han regenerado tú pues igual tiene que haber más de una me faltan enfrentamiento célula y toguro pero es que me da mucha pereza de q contra cachan ahí estás esta ver compañeros gracias por venir soy los únicos que podéis ayudar ha aparecido un héroe en nueva york creemos que lo controla un cubo los informes indican que el héroe tiene un don explosivo explosivo te refieres a creo que ya sabes de quién se trata midori ya me vais a perdonar los fans de my hero academy es que no tengo ni para joven idea de eso sabes kachan kachugi bakugo estudiante de primero del instituto yuei midori ya que hicisteis juntos verdad sí es inteligente fuerte y tiene la cabeza y tiene cabeza para luchar me ha parecido perfecto para la jump force en cualquier caso tenéis que liberarlo de la influencia del cubo está metido en minecraft está ahí enchufado al minecraft vale vale buena suerte espera kachan kachan vamos a ver si vemos al personaje no me lo dejarán usar todavía pero bueno me hace ilusión verlo no te acerques estoy bien puedo ocuparme de esto yo solo me oyes increíble kachan no has perdido todo el control debe estar costándote mucho calla vete de aquí tú no te ayudaré por dios otra plantilla de carga macho para una mierda de conversación para decir hola estoy aquí vale muy bien que está la familia guay tu prima del pueblo bien gracias por preguntar la tuya que qué tal pero nada no lo chufa nadie de jajas por cierto tengo un problema fuera problema es que no me acordaba cuál era el otro de cubrirme pero por qué me pones una misión de dlc con 40 muchos que no tienen nada que ver con el que es del dlc si a mí esta tipa me importa poco o nada pero bueno hay que que me la llevo puesta sabes para todo el otro bueno venga hombre no estoy en suerte ni nada uy te has librado porque ya estaba el kamehameha solar preparadito preparadito para la acción vale pues ahora me saldrá la de este hombre para la jam force y las otras dos misiones que no sé cuáles son como de rosa coge el cubo entendido iniciando recuperación a lo mejor las otras misiones son de las gratuitas que suelen meter recuperación completada ya decirme si las otras misiones os sale a todos o no aléjate porque has hecho eso no te he pedido tu ayuda lo sé lo siento deja de disculparte cerebrito los venos no son cosa de broma como han podido hacerme eso todo maldita sea a menos mal cachan vuelve a ser el mismo de q llévame a la jam force venga llévame a tu base acabaré con los ven serán historia vale te llevaré al equipo al campamento base me alegro de que te encuentres mejor cállate un grosero vale guay a ver esta sí que podría la otra misión es que por ejemplo no daba el pego de ser es que ponía que era en parís y yo es que diría que la parte de 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 la pantalla de sien sella de lo que sería el santuario vale o sea señor vale misiones importantes veis tengo estas dos de las jam force y luego el paraíso de los postres y explosión vale pues no sé si hacerlas esas aparte para que esté un poco más ordenado es que no entre el día que era y la verdad es que la cagué bastante así que bueno de momento sé que a lo mejor es un poco más corto pero bueno os he enseñado un poco las estadísticas de cada personaje para ver si a vosotros os mola vale y me imagino que ya en esas otras dos misiones y bueno en la ropa ya me imagino que en estas dos misiones nos dejarán utilizar a los personajes así que para que esté un poco ordenado esta que es con mi personaje vale voy a dejarlo por aquí va a ser un poco más corto el vídeo pero bueno también bastante información porque os digo os he enseñado los personajes hemos visto esa misión hemos visto por encima un poquito el personaje la verdad que hemos visto casi poco o nada pero esperemos que en el siguiente claro para que es que lo quiero hacer así os lo digo porque porque así os enseño en este en estos dos la parte que ha sido el contenido vale y en el otro os enseño los personajes para si vosotros queréis compraros un personaje u otro vale así que de verdad compañeros a ver si me deja salir de aquí pesado cansino 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 ahí fuera para tu casa espero que de verdad os haya gustado si es así no deis entrar arriba por cierto verdad espérate antes de hacer la despedida compañeros este DLC va a salir para todos el día 28 yo lo estoy jugando antes porque con el plase de temporada tú lo que tenías era acceso anticipado cuatro días antes que yo lo he aprovechado poco porque no me he dado cuenta a los personajes vale es decir vos nosotros desde el día 24 que teníamos son pas teníamos estos personajes pero salen de manera oficial el día 28 así que sin más espero que de verdad os haya gustado si es así no deis entrar arriba y me sé que si no sonrís a suscribiros si no estás suscritos compartido este vídeo tenéis un amigo muy muy guay y nos vemos en la siguiente agur brrr agur brrr agur brrr agur brrr agur brrr